Yo convencí a mi hermana de hacerse la liposucción. Su esposo la dejó por otra mujer y mi hermana cayó en depresión, Rocío. Mi hermana estaba mal. No quiero estar cerca de ella. Es alguien que ahorita no tolero estar cerca de ella. Él es el culpable, Rocío. Tú eres el culpable de la muerte de mi hermana. Por tu culpa mi hermana está muerta. Yo lo único que hice fue ayudarla. Pero el culpable aquí eres tú. Ayudarla, llevarla a la tumba. Ella te mostraba mensajes donde él la ofendía. La realidad es que ella no lo quería dejar. Ella quería que él regresara con ella. Contesta. ¿Qué tienes que responder, Luis? ¿A quién se le ocurre en su sano juicio ni siquiera pagar el funeral de tu esposa? Le pagué la lipo y el funeral esta tarde. Azteca 1.